Sobre la carretera CA-13, a la altura de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Atlántida, se registró un accidente de tránsito que dejó una persona, quien se conducía en una motocicleta con heridas considerables. Al lugar llegó una ambulancia del heroico Bienemérito Cuerpo de Bomberos, quien hizo el traslado prehospitalario a la emergencia del Hospital General Atlántida. En una rápida acción, dueños de un negocio ubicado en el Paseo de los Seipeños, sorprendieron a un joven, quien al interior de su establecimiento sustraía varios aparatos electrónicos, entre otros. Es así que fue sacado y amarrado a un poste del tendido eléctrico. De inmediato se alertó a las autoridades policiales, quienes llegaron 40 minutos después, solo a trasladarlo a una celda de la UDEP número 1. Agentes de la Dipanco capturan a alias El Viejo en posesión de supuesta droga en la ciudad de La Ceiba. El sujeto mencionado operaba de manera independiente en el populoso barrio inglés, donde ejecutaron la detención. Se trata de un ciudadano de 66 años de edad conocido en el mundo criminal con el alias de Viejo, quien ya había sido requerido por las autoridades policiales para efectos de investigación allá por el año 2022. A alias El Viejo se le encontró una bolsa color verde conteniendo en su interior 50 envoltorios plásticos transparentes conteniendo en su interior polvo blanco supuesta cocaína, además dinero en efectivo, producto de la supuesta venta. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días.